Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a abordar un tema muy importante Sobre todo para aquellas familias pues que tienen en sus hogares una mascota Estamos hablando de los perros y es que se encuentra con nosotros Catherine Dávila Ella es de veterinaria pedamédica pues nos viene a hablar sobre por qué los perros botan su pelo Su pelaje demasiado entonces ella nos va a explicar un poquito pues qué está pasando Pero antes de todo queremos decirle a ustedes amigos televidentes Para que llamen a los teléfonos de Canal 12 para que pues se lleven Hay una rifa de una canasta de productos para que pues sea uno de los ganadores Pueden llamar a los teléfonos 2266 99 83 y el 2266 99 84 y el 2266 06 91 Buenos días Catherine comentanos un poco primeramente pues los premios El premio que se va a llevar el amigo televidente ganador de todos los que llamen pues a los teléfonos de Canal 12 Claro que sí, buenos días, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí Y sí el tema que vamos a abordar es con respecto a que por qué nuestro pelo botan demasiado Nuestros perros botan demasiado pelo Así que hoy trajimos premios para que ustedes llamen, participen Son suplementos nutricionales que nos van a ayudar muchísimo a este problema Bueno, comentanos un poco sobre esas inquietudes pues que surgen dentro pues de los hogares Que ven que su mascota, su perrito pues se le cae mucho el pelo ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué está incidiendo en esa situación? Y si hay que prestarle atención a cómo debe ser Claro que sí, la salud de nuestra mascota es muy importante porque son parte de nuestra familia Empezamos a ver que los sofás están llenos de pelos, la ropa Entonces hay múltiples causas, primero puede ser la falta de higiene Cuando no acostumbramos al cepillado, no acostumbramos al bañado del perro Entonces sí, hay muchas causas, otra de ellas podría ser también alergias Otra causa podría ser parásitos externos Cuando no llevamos un buen control de los parásitos externos Esto nos podría estar causando este problema que el perro está botando mucho pelo Entonces el loma tiene estresado, hay picores, sobre todo los ácaros que producen la sarna en los perros Entonces hay que tener cuidado por la salud y el bienestar de nuestras mascotas Ahora, digamos, ¿puede ser normal que se le caiga poco o no debería de caerse en su totalidad? Claro que sí es normal porque hay mudas de pelos, sobre todo en temporadas del año Que las temperaturas son muy altas, entonces fisiológicamente el animal está preparándose Para ya sea una temporada muy calurosa o una temporada muy fría Entonces sí es normal que sea la muda del pelo Pero no es normal cuando ya está en exceso, cuando vemos que está muy parcial Que solo está botando pelo de la parte de la cola o solo de la oreja Hay mucha alopecia, entonces sí hay que tener cuidado, hay que prestarle atenciones Porque claramente su salud es importante Y sobre todo llevarlo al médico veterinario a recibir un chequeo Observar bien cuál es la alimentación que le estamos dando Porque muchas veces este problema se nos puede presentar por deficiencias nutricionales Ahora, en este caso, digamos, ¿qué deben hacer si se está presentando este problema? Ok, cuando ya hicimos un chequeo vimos que no tenemos parásitos externos Vimos que todo está bien, entonces vemos la alimentación que quizás no es la más adecuada Entonces implementamos la nutrición del animal Entonces buscamos con el médico veterinario la opción más correcta para nuestro tipo de raza de perro Y en este caso, bueno, también hoy traemos suplementos nutricionales Que nos pueden ayudar con este problema, tanto el cuidado como el pelaje Y las uñitas, el pelito y todo va a estar cada vez mejor si implementamos esto Ahora, ¿cómo se debe de aplicar estos tipos de suplementos, esta alimentación? Y digamos, ¿en cuánto tiempo se puede ir notando esa mejoría de que ya todo de su pelo no se le cae a cantidad? Claro, como el día de hoy traemos un suplemento nutricional que es en gel Entonces lo aplicamos ya sea en la comida, nos podemos poner en el dedito Ya que es muy palatable, es muy sabroso O digamos, en una cucharita Se puede, depende del tamaño del perro Puede ser una cucharada o media cucharada dos veces al día A los siete u ocho días vamos a notar los cambios Porque la verdad que haciéndolo frecuentemente Pues vamos a notar buenas diferencias Ahora, en este caso, digamos, si el animal pues tiene el problema Su dueño pues no le busca, no acude al veterinario En este caso, ¿cuáles son esos problemas futuros que él se va a enfrentar? ¿Podría adoptar todo su pelaje? Claro que sí, la alopecia puede ir incrementando Y esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta Cuando ya sea adoptamos, compramos un perrito La verdad que es una responsabilidad para toda la vida del animal Entonces, a veces nos dejamos llevar porque el perrito tiene dos, tres meses Y es muy lindo, todos los perros son preciosos Pero sí, hay que tener en mente que el animalito necesita que su alimento Que ir al veterinario, necesita su vitamina, su suplemento Desparasitarlo, mantenerlo libre de pulgas y garrapatas Porque la verdad que eso es un problema gravísimo Incluso hasta nosotros nos podemos enfermar Entonces, es una gran responsabilidad Así es, para las personas que tienen su perro Pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 para llevarse el suplemento O también escribir al Facebook de Canal 12 Para ser uno de los ganadores de estos suplementos Que ustedes ahí están viendo Y que va a ser de mucha ayuda Ella decía, para su mascota y evitar pues estas situaciones Ella decía, Adela, alopecia es común en todas las razas O hay alguna raza específica que padece más de este tipo de problemas Ok, cuando no tenemos los cuidados correctos Sí se nos presentan en las razas de perros que son más peluditos Entonces, hay que tener cuidado en eso Sobre todo el higiene, sobre todo que es un baño Si necesita el grooming Hoy en día el grooming está al día Entonces, hay que programar su cita de grooming Para tener un mejor cuidado Tenerlo bien cuidadito Ahora, en este caso, digamos Cada cuánto debería de llevarlo al veterinario Supongamos que vea que apenas está iniciando ese tipo de problemas Ok, debería primero llevarse el chequeo El médico veterinario va a determinar Cada cuánto va a tener su cita Si le va a dejar sus citas mensuales o cada 15 días Pero esperamos que con los buenos cuidados Con la suplementación nutricional que le demos al perro, pues mejore ¿Qué tipo de alimentos son los que no contribuyen? En este caso, para que el animal pase por esta situación ¿Qué tipo de alimentos se deben de evitar dárselos? Ok, hay muchos mitos en la alimentación de los animales Yo diría que cada animal tiene su dieta Que a cada animal se le correspondería Según el médico veterinario Según la nutrición Y a lo que queremos llegar Muchas veces cometemos errores Que empezamos a darle alimento del casero de nosotros Y pues realmente eso no está bien Porque vamos a causarle problemas de salud Hasta gravísimos Por ejemplo, cálculos renales A veces le damos la misma comida de nosotros Y está condimentada Tiene sales Entonces creo que todo eso se debería de evitar Para eso están los concentrados balanceados Para nuestras mascotas Ahora, ¿qué tanto, digamos, las personas conocen un poco Sobre este tipo de problemas? ¿Crees vos, a tu percepción, lo ven en muchas ocasiones como normal? ¿Se está cayendo el pelo? ¿Es normal que se le cayó? Sí, muchas personas lo ven normal Porque bueno, el perrito es perrito Y ando lleno de pelo Pero realmente el exceso sí no estaría bien Y puede causarle problemas graves en la salud Ahora, también esto le hace bajar de peso ¿Hay otros factores que inciden Mientras el animal está presentando por este proceso? Claro que sí, es una cadena Porque al final el perro está estresado Vemos que su salud no está bien Entonces está intranquilo Si tiene ectoparásitos empieza con los picores Entonces realmente pues el perro no va a estar tranquilo No va a estar sano Entonces sí, nos pueden presentar otros tipos de problemas encadenados Ahora, en este caso, digamos, su baño, su aseo, cada cuento Debe de ser para evitar pues estos tipos de parásitos Los ectoparásitos Más que todo en el baño podría ser Dependiendo pues la raza Dependiendo el tamaño Hay personas que lo bañan una vez a la semana Hay personas que lo bañan cada tres días Dependiendo el cuido Dependiendo los productos que se usen en él Los ectoparásitos lo más recomendable es mantenerlos libres todo el tiempo Porque los ectoparásitos no solamente nos van a causar este problema Sino erliquiosis canina Nos pueden causar anemia Y pues muchos problemas que hay que evitárselos a la mascota Y pues son problemas que pueden llegar a ser graves Ahora, ¿cada cuánto, digamos, se debe desparasitar? Algunos dicen Pues que tiene pulgas Tiene otro tipo, digamos, de, pues ya decía, de ectoparásitos Por la alimentación que no se le está dando adecuado ¿Realmente esto lo produce también no tener esa buena alimentación? Con las desparasitaciones, dependiendo la edad del perro Sí, se tiene que hacer con frecuencia Los perros, los cachorritos son cada mes Los perros adultos cada tres meses aproximadamente Dependiendo la carga parasitaria Porque no es lo mismo dar un desparasitante Y desparasitar realmente Lo que más se recomienda es hacer un control coprológico Cuáles son los parásitos que tiene mi mascota Y cuál es el desparasitante adecuado que yo le voy a dar ¿Y qué tipo de parásitos son los más comunes que te has encontrado en este tipo de mascotas? Bueno, en mascotas pequeñas, en merias Causan muchas diarreas con sangre Entonces realmente eso es muy grave para ellos Parásitos adultos están las tenias Entonces realmente lo importante de hacer el coprológico Es saber cuál es el desparasitante ideal para mi mascota Cuál es el que yo le voy a dar Y el más recomendado para lo que él tiene Bueno, queremos recordarle a los amigos televidentes Para que llamen y se lleven pues estos productos Comentanos un poquito más sobre este producto Para que se animen y llamen a los teléfonos de Canal 12 Escribir también a la página de Facebook Para ser uno de esos ganadores Y que sepan qué es lo que ellos están llevando Cómo se debe de aplicarle a su mascota Y esos beneficios que traen consigo Claro que sí Es un suplemento nutricional Si usted está teniendo problemas con su perrito O su gatito que está botando mucho pelo Usted lo ve muy estresado Entonces este suplemento le va a caer súper bien Usted se lo va a aplicar ya sea en el dedito En una cucharita Dos veces al día dependiendo el tamaño Y realmente va a haber cambios rápidamente Ahora, ¿a partir de qué edad se le puede administrar? Desde que está pesando 5 kilos Perfectamente bien se le puede suministrar Este suplemento nutricional Lleva 4 tipos de omega Y hay vitamina A, vitamina D La verdad pues es que está buenísimo Así que llamen, está completo En este caso vos decías algo muy importante También se puede aplicar a los gatos, ¿así? Así es ¿Igual el mismo procedimiento? Sí ¿El gato también tiene ese mismo problema? La misma alopecia ¿También coinciden, digamos, los factores de riesgo que tienden a sufrir? Claro que sí También las deficiencias de ácidos grasos También en el gato se empiezan a manifestar con la pérdida mucha del pelo Entonces sí, es importante Y pues realmente también sí, le podemos dar a los gatitos ¿Se puede controlar esta enfermedad, este padecimiento, digamos, tanto para la mascota, para el perro como para el gato? Claro que sí Hacemos todas las recomendaciones Si empezamos a tener una mejor higiene, suplementos nutricionales Empezamos a observarlos mejor realmente Puede mejorar la salud de nuestras mascotas, es muy importante Así que pues tomando todas estas medidas podemos mejorarlas Bueno, así es, también queremos contarte, Katherine, que ya tenemos al primer ganador Y es Rommel Martín Morales, del barrio Cuba Pues este ha sido uno de los ganadores Pero también queremos decirle que ustedes sigan llamando Porque pues faltan por sacar dos ganadores más Para que se lleven pues estos productos Ya decía vos que algo muy importante Para su perrito o su gato Y quien quita y tenga las dos cosas, ¿le puede servir? Así es Lo importante, estos productos también se pueden utilizar en este caso Tienen que ser medicados por su veterinario O vos llegas donde se distribuye este producto, lo compras y se lo administras a tu mascota Ok, sí, es una recomendación Muchos médicos veterinarios ya están trabajando con él Están viendo diferencias, están viendo que se progresa muy rápido Con este suplemento nutricional Que está meramente indicado para este tipo de problemas Entonces sí, ustedes lo pueden encontrar en las veterinarias de su preferencia También nos pueden llamar y visitarnos en la oficina de AeroVet Market Ahí pueden encontrarlo a excelentes precios ¿Cada cuánto se debe de administrar? Está indicado para que sea diario Es un suplemento nutricional para aplicárselo diario En este caso, digamos, vos, ¿qué le recomendás a los que tienen esa mascota para que utilicen este producto? ¿Es nuevo en este caso? Ok, no es nuevo, la verdad, pues ya muchos médicos veterinarios están trabajando con él Da muchos resultados satisfactorios Entonces, pues sí, es un buen producto ¿Qué tan importante es cuidarle esa buena alimentación a todos estos animales Para evitar, pues, que a futuro tengan esas enfermedades o esas consecuencias Pues por culpa, digamos, de la persona que le administra, pues, no le tiene buena alimentación? Claro que sí, es importante A veces nos dejamos llevar por los sentimientos que le queremos dar cualquier cosa Que el perrito vio, que el perrito quiere mi comida Y la verdad, pues, que no debería ser así Es importante que tengamos en cuenta lo que ellos necesitan Y lo que podríamos causar si damos una mala alimentación Si damos algún alimento que es tóxico para ellos Muchas personas acostumbran a mezclar ese alimento Tanto la comida de la que uno consume con su alimentación de ellos ¿Es adecuado eso o no se debería de implementar? No se debería de implementar así Porque el alimento de nosotros es muy distinto Nuestros organismos son totalmente diferentes Ellos necesitan otras cosas Así que no debería ser así Bueno, ¿qué recomendaciones ya, pues, le da a los amigos televidentes? ¿Dónde te pueden localizar, pues, para un mayor asesoramiento Con esto de la alimentación de los perros? Ok, mi número es 5714-2003 Estamos para atenderles, para indicarles lo mejor posible Recordemos siempre una buena higiene en nuestras mascotas Una buena alimentación Y buenos cuidados para evitar el estrés Y para evitar problemas que más adelante pueden ser bastante graves para ellos Bueno, muchísimas gracias por este importante tema Y queremos recordarle que todavía ustedes pueden seguir llamando Para llevarse, pues, uno de estos productos para sus mascotas Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial Pero a usted no le cambia Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni